Hola, soy Eliana y hoy voy a hablar sobre mi plan para perder peso Siempre he tenido una lucha constante con mi peso Nunca puedo bajar de peso y ya, o sea, no subirlo otra vez Entonces, para el 2015 tengo varias metas en mente Y necesito bajar de peso, es que ya mi cuerpo lo necesita para poder realizar esas metas Una de las metas es hacer el Maratón de Madrid el 26 de abril Entonces, claro, correr una Maratón no es fácil y menos si tienes kilos de más Entonces, por eso es que necesito bajar de peso ya Mi plan para bajar de peso es seguir el entrenamiento de la Maratón Pero también hacer la guía de ejercicios de Keila Entonces, el entrenamiento de Maratón son 16 semanas Y comencé el 5 de Enero, o sea, la semana pasada, hoy es 16 de Enero El año pasado, en noviembre, finalicé las 12 semanas de la primera guía de Keila Sí sentí que me sirvió porque me dio fuerzas y cosas que en la semana 1 no podía hacer Ya en la semana 4 y 8 y 12, sí podría ser perfecto O sea que sí tuve la resistencia y la fuerza, pero no tuve los resultados que deseaba En cuestión de perder peso Y porque no hacía dieta bien Y es que la dieta es lo principal que hay que seguir en un plan de ejercicios Entonces, y ese es mi primer fallo Por eso es que yo no bajo peso porque no hago dieta Ejercicio, yo puedo hacer, bueno claro, si tengo tiempo Dos y tres veces ejercicio al día Y comer todo lo que quiera Pero hacer una hora de ejercicio al día no te va a asegurar Así hagas ejercicio todos los días Que, bueno, a mí Porque tengo el metabolismo lento No me va a asegurar que pierda el peso que deseo Entonces, tengo que hacer dieta sí o sí O sea, mi cuerpo requiere que haga dieta Hay gente que es súper afortunada que puede hacer ejercicio y comer Y carbohidratos mil y, bueno, tampoco dulces porque los dulces le van a hacer mal a todo el mundo Pero hay gente que puede hacer eso y hacer ejercicio y estar bien, ¿sabes? Estar definido, tampoco que tengas bajo porcentaje de grasa Pero estar definido y tener tus musculitos y bueno Yo no soy así Keila en diciembre a las personas que habían comprado la guía número uno Les mandó como que, mandó por email una guía Que es como que la guía uno pero actualizada Que trae casi, o sea, la semana uno a la doce es lo mismo Pero trae cuatro semanas de pre-entrenamiento Entonces, yo decidí que como mi entrenamiento de maratón dura dieciséis semanas Yo decidí hacer estas dieciséis semanas de Keila, o sea, la semana uno a la doce Más las cuatro semanas de pre-entrenamiento Y estoy en la semana dos de pre-entrenamiento y la semana dos de entrenamiento de maratón También decidí hacer esto porque cada semana el entrenamiento de maratón se va haciendo más difícil Entonces, también Keila se va haciendo más difícil Entonces, quiero comenzar desde cero para no tener, que no me duelan todos los músculos así a la vez Porque la tabla de ejercicios de Keila es difícil Bueno, sí, hay gente que sí la puede hacer pero para mí es difícil Y yo, la primera semana que la comencé, cuando la comencé en agosto del año pasado La primera semana tuve agujetas increíbles Entonces, no quiero que eso me pase y quiero poco a poco que mi cuerpo se va adaptando a todo lo que voy haciendo de ejercicios No vamos a hacer una semana correr treinta o cuarenta kilómetros en la semana Más hacer los tres días de ejercicios de Keila Que es que voy a estar muerta Poco a poco ir aumentando los kilómetros y la dificultad de los ejercicios de Keila Dicho esto, Keila voy a tomármelo con calma Mi principal objetivo es el maratón Y para eso tengo que correr Keila va a ser como que mi entrenamiento en días de descanso de correr No lo voy a hacer así 100% Sino un 60% Porque no quiero llegar al otro día que voy a correr Y no quiero llegar cansada Ni que me duelan las piernas o que me duelan los brazos Y también quiero centrarme en ganar músculo en las piernas Y fortalecer el abdomen También, como he dicho antes He fracasado anteriormente en mis planes de pérdida de peso Porque no hago dieta bien Entonces, lo que decidí ahora es que ya estoy mentalizada bien Para este nuevo plan de ejercicio Y la dieta no es no ser dieta estricta Porque claro, estoy haciendo ejercicio y necesito alimentarme bien Pero sí, comer frutas en la merienda Mucha fruta Yogur en la merienda también Y sobre todo cenar, ensalada y proteína Entonces, ese va a ser mi plan para las próximas Bueno, ya quedan 14 semanas Porque ya estoy en la semana 2 Así que, hoy es viernes 16 de enero Y hoy me pesé Quiero pesarme los viernes Porque generalmente me porto súper bien los días de semana Entonces, de lunes a viernes me porto súper bien Y así puedo el sábado y el domingo Comer cosas que me provoquen Me pesé hoy viernes 16 de enero por la mañana Y voy a introducir el clip de cuando me pesé Llegó el momento de la verdad 6,9,7 Entonces, como no pude ver Peso 69,7 kilos Y idealmente mi peso Mi peso meta son 60 kilos Entonces, tengo muchísimo trabajo por adelante Y, pero bueno No me voy a estresar y ponerme esa presión encima De que necesito bajar de peso Bajar de peso, bajar de peso Bajar de peso Yo, con bajar el volumen Y sentirme más ligera corriendo Voy a estar feliz Porque eso va a hacer que corramos rápido Que me canse menos Y que mis articulaciones Mis rodillas y mis piernas sufran muchísimo menos El plan de ejercicio de Keila exige que te tomes fotos Entonces, me tomé fotos al comenzar el pre-entrenamiento La semana pasada Y me tomaré fotos dentro de dos semanas Cuando termine el pre-entrenamiento Las cuatro primeras semanas Entonces, si veo algún progreso En esas fotos Las mostraré Y si no Pues ya sabes que no ha habido ningún progreso Como conclusión Este va a ser mi plan para bajar de peso Todos los viernes haré un video Mostrando mi peso Y lo que he bajado Mi meta es bajar Aunque así sean 100 gramos Tengo que bajar Tengo que lograr bajar Poco a poco Y no me voy a poner mucha presión Del peso Meta Que tengo que bajar cada semana O cosas así Sino Bajar Por lo menos 100 gramos Pero bajar, bajar, bajar Nada de subir Y yo creo que hacer estos videos Me va a motivar más A bajar Porque me estoy grabando Entonces Y estoy compartiendo esto Con Con mi internet Por lo menos No sé si la gente lo verá Pero Estoy dando un paso más allá En compartirlo Porque si Siempre En las veces pasadas Lo hago yo sola Y soy como que yo Entonces Claro Es muy fácil Cuando no compartes las cosas Para decir Como que Ay bueno No bajé de peso No me importa O nada Sino que Ahora como que Tengo Esta motivación De compartirlo Para Y para que me ayude A A bajar de peso Así que nada Estoy comprometida a esto A ver Que Como me va Que Es que Yo sé que Mi punto débil Es la dieta Necesito Hacer dieta Bien Por favor Eliana La Eliana del futuro Que ve este video Que es el primer video Hazla dieta bien Por favor Ojalá Ojalá Que haya hecho La dieta bien Y que diga Bueno Me vas a hacer de peso Bien Muchas gracias Por ver Y Chao No